Para que se vayan los manos Para que se vayan los manos Ando a más Oiga Son casi las 7 de la mañana Son casi las 7 de la mañana Oiga Para la gente que me quiere Por el mundo entero Un respeto Un cariño sincero Mucha gente Que no me ve Ahora me están mirando A través del internet Hay muchos Que están durmiendo Pero cuando sientan esto Estarán subiendo En Europa Están despiertos ya Y mucha gente Que me quiere en Canadá En los Estados Unidos En la Vega Están despiertos por ahí Y mucha gente Que están parando Por mis manos para arriba Espirituano Y una bulla ¿Dónde están los cubanos? ¡Santio Espíritu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si te monta, déjala! ¡Oye! ¡Si te monta, déjala! ¡Dónde! ¡Si te monta, déjala! ¡Eh! ¡Si te monta, sofócala! ¡Si te monta, déjala! ¡Es con Chabay, con Chema ya! ¡Si te monta, déjala! 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 Música 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 Música